Todo está bien, pero tú puedas caminar Siendo que me odien más, porque no Los que quieren probar, lo que no saben es que no Me voy a llevar, me voy a llevar Los que quieren probar, lo que no saben es que no Miga, tú te necesitan Hey, escucha No, 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 no Dile que tú eres mía, 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 tú eres mía, mía. Tú es mi madre y mía me canto los hacía. Te duero mal, a miami. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!